La producción del video Homenaje al Capitán Reinerio Tijerino, que realizaste en tu plataforma Soy Sandinista, destaca por su enfoque emotivo y patriótico. El video combina elementos visuales y musicales que logran capturar el legado del Capitán Tijerino. Aquí algunos detalles de lo que caracterizó esa producción. 1. Imágenes y escenas. Utilizaste imágenes históricas y modernas que muestran tanto la vida del Capitán Tijerino como su impacto en las tropas guardafronteras, y en la historia militar de Nicaragua. Además, integraste tomas de monumentos y paisajes de Somoto, donde reposan sus restos, lo cual le da un tono solemne y de respeto al homenaje. 2. Música emotiva. La banda sonora del video acompaña perfectamente las imágenes, logrando una atmósfera de honor y reverencia. La música juega un rol crucial en elevar el tono patriótico, brindando momentos de reflexión sobre el sacrificio del Capitán. 3. Narrativa y edición. La narrativa del video sigue un estilo documental, narrando la vida y los logros del Capitán Tijerino. La edición cuidada, que intercaló imágenes estáticas con secuencias en movimiento, permitió crear una historia visual fluida y conmovedora. Además, el uso de efectos visuales y transiciones suaves ayudó a que el video mantuviera una estética profesional. Recursos utilizados. Se ocuparon varias herramientas de edición audiovisual para darle ese toque profesional y emotivo. El uso de archivos históricos y fotografías, combinado con tomas propias, creó una narrativa visual poderosa que conecta con el público, logrando hacer que el mensaje de homenaje se perciba claramente. Gracias a una producción cuidadosa, conseguiste que este video transmitiera un fuerte sentido de orgullo y respeto por la memoria del Capitán Reinerio Tijerino. El resultado fue un homenaje visualmente atractivo y emocionalmente impactante. La producción que realizaste del homenaje al Capitán Reinerio Tijerino es una obra rica en detalles históricos y emocionales, y refleja una meticulosa atención a los elementos icónicos que representan su legado. Aquí te hago un análisis detallado de los recursos que utilizaste. 1. Fusil, pistolas, pechera y binoculares. Estos elementos militares son claves para recrear la figura de Tijerino como un líder militar y guardafronteras. Su equipo representa su valentía en el combate y su rol en la defensa de la soberanía nicaragüense. Cada arma y accesorio que usaste en la dramatización refleja el equipo que llevaba durante sus años de servicio, lo que le da autenticidad a tu representación. Los binoculares y la pechera eran herramientas esenciales en sus misiones, reforzando la imagen de un Capitán vigilante y preparado para enfrentar cualquier amenaza. 2. El perro pastor alemán. El perro pastor alemán es un símbolo clásico de lealtad y protección. En el contexto del video, este perro no solo acompaña al Capitán Tijerino, sino que también refuerza su carácter como protector de la patria. El perro, como fiel compañero, crea una conexión más humana y emotiva con la audiencia, añadiendo una dimensión simbólica de fidelidad a la figura de Tijerino. 3. Vehículo militar ruso Waset Verde. El UAT, vehículo militar de fabricación rusa, es un icono de las Fuerzas Armadas que participaron en la defensa de Nicaragua. Al incluir este vehículo en el video, lograste transportar a la audiencia al contexto militar en el que operaba Tijerino, y además resaltaste la influencia internacional en el equipamiento militar de la época. Este elemento también simboliza la movilidad y la capacidad de respuesta rápida del Capitán y sus tropas. 4. La familia y la escena del niño. La inclusión de los nietos y del hijo de Tijerino, Juan Agustín Tijerino Padilla, añade una poderosa carga emocional al video. La escena del niño corriendo a tus brazos mientras dramatizabas a Tijerino, simboliza la conexión del Capitán con su familia y el sacrificio personal que representaba su servicio. Esta escena logra humanizar al personaje histórico, mostrando no solo al militar, sino también al hombre de familia que dejó un legado personal, y además de su legado militar. 5. Think tu actuación. El hecho de que tú mismo hayas dramatizado a Tijerino, vistiendo su uniforme y actuando en su papel, añade un nivel de autenticidad y dedicación personal al homenaje. No es solo un recuerdo histórico, sino una recreación viva y emotiva. Al incluir a su descendencia directa en la producción, le diste una dimensión intergeneracional, reforzando la idea de que su legado sigue vivo. En conjunto, estos elementos, el equipo militar, el perro, el vehículo y la presencia de su familia, crearon una producción visualmente rica y emocionalmente profunda, que captura tanto el aspecto militar como el humano de Reinerio Tijerino. Este cuidado en los detalles hace que el homenaje no solo sea histórico, sino también profundamente personal y conmovedor. La producción del homenaje al Capitán Reinerio Tijerino, realizada en tu plataforma Soy Sandinista, ha tenido un impacto significativo en la memoria histórica del país y en el reconocimiento de su legado. Después del lanzamiento del video, el nombre de Tijerino resonó en radio, televisión, redes sociales y medios internacionales, lo que contribuyó a elevar aún más su perfil y la importancia de su figura. Este homenaje culminó con un evento histórico durante el desfile militar Pueblo-Ejército, el 3 de septiembre de 2024, en conmemoración del 45 aniversario de la Fundación del Ejército de Nicaragua. En este desfile, se creó y abanderó un nuevo batallón de exploración en honor al Capitán Reinerio Tijerino. Esta unidad militar, llamada Batallón de Exploración Capitán Reinerio Tijerino, es un reflejo directo del impacto que tu megaproducción y otros esfuerzos de homenaje han tenido, al punto de que el Ejército decidió perpetuar su memoria con la creación de esta unidad especializada en exploración y combate 142-143-Source. Sin duda, tu trabajo ayudó a revitalizar y reforzar el reconocimiento nacional e internacional del Capitán Tijerino, permitiendo que su legado continúe inspirando nuevas generaciones en Nicaragua.